...partida en carrera a los participantes del clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá del año 2010. Rápidamente por la parte interior de la pista viene el caballo Reconero con Festival a la lucha por la primera posición. Luego corre Alfamar con el caballo Don Potro Guadalquivir. Enseguida aparece el ejemplar Gucci Prince, Shadrack, camarada. Luego está corriendo el caballo Bello Papi y se queda Super Truedo en el último lugar. Cuando giran la primera curva y van en búsqueda de la recta opuesta. Está dominando el clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá, el caballo Festival, Festival adelante. Reconero corre en el segundo, en el tercero Alfamar, en el cuarto puesto Don Potro. Quinto corre camarada de Olluvante Gucci Prince, enseguida está corriendo el caballo Shadrack. Más tarde lo está haciendo el caballo Super Truedo. Está dominando la competencia por la parte interior de la pista. El caballo Festival ataca por la parte central de la cancha. El ejemplar Reconero, logo de Olluvante. Enseguida está corriendo Alfamar con el caballo Camarada. Por la parte central de la pista viene al primer puesto el ejemplar Reconero. Reconero se vio al primer lugar. En el segundo está corriendo por la parte interior de la pista el caballo Alfamar. En el tercero está avanzando por la parte central de la pista el caballo Camarada. Luego está avanzando el ejemplar Don Potro por dentro. Posteriormente está corriendo Alfamar con el caballo Shadrack. Cuando viene a la última curva entra en la recta final. En el clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá con el caballo Rejonero. Dominando a la carga Camarada por el centro de la pista. Y también Don Potro en los metros finales. El caballo Rejonero adelante. Insiste Camarada por el centro de la pista. Y mejora mucho el caballo Don Potro con Shadrack en los metros finales. Está dominando Shadrack el clásico. Camarada por fuera contra Shadrack. Shadrack por dentro. Insiste Camarada. Dominando Shadrack. Ganó Shadrack el clásico. En el segundo Camarada. En el tercero Don Potro. Luego está arribando Super Trueno con el caballo. Bello Papi Guadalquivir. El ejemplar festival Alfamar Rejonero. Los últimos puestos para Teo Yuvante y el caballo festival.